¿Qué es la maestra Natalia Laino? 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 y la segunda parte y la tercera parte va a ser compartir un poco la experiencia de trabajo universitario que va a dialogar con estas dos partes anteriores así que la idea es organizar la presentación en esa forma bien, entonces para empezar algunas invitaciones que quizás no las yo traje como unas frases que me gustaba compartir, quizás no las leemos todas pero sí para que ustedes las puedan ir como viendo que son tres invitaciones una es una invitación vitalista que tiene que ver esto lo trabaja Maite Larrauri que es una española y nos dice, bueno, los vitalistas aman la vida porque aman el cambio entonces de alguna manera conectado con lo anterior si nos quedamos en la repetición en lo que ya está dado en las cosas tal como son a veces terminamos como está relacionándonos con la vida de una forma que nos lleva a la repetición entonces nos propone que bueno, que esta invitación vitalista tiene que ver con aquellos que aman la vida no porque están acostumbrados a vivir sino porque están acostumbrados a amar el vitalista no ha domesticado la vida con sus hábitos porque sabe que la vida es algo mucho más fuerte que una vida entonces por un lado es una invitación también vitalista la que les vengo a hacer la segunda es una invitación amorosa hablábamos algo de esto con Maritarme en el otro día que tiene que ver con poder encontrar esta es una frase que trae Belés y que dice encuentre los autores que les hace falta o sea, poder buscar esos autores que uno ama porque si tomamos los autores que ama a otro seguramente nos cueste encontrarnos con eso que está pasando entonces si bien yo voy a hacer ahora unas propuestas sobre algunos referentes que tomo lo que sí me parece importante es que uno pueda encontrar esos autores con quien tiene algo para decirle a quien tiene algo para decirle y a quien ese autor tiene algo para decirle a uno o sea, me parece que por ahí hay algo de esto de lo vitalista y lo amoroso que nos puede ayudar a movernos de los lugares donde a veces solemos como repetirnos y de alguna manera dice bueno, cuando uno no logra encontrar esos libros o esos autores que uno ama ustedes conocen la especie de esa amargura de ese intelectual que se venga contra los autores por no haber sabido encontrar a aquellos que amaba entonces a veces estamos como en todo un embrollo porque nos peleamos pero desde la amargura entonces me parece interesante poder estar buscando todo el día y la tercera invitación es una invitación política esto es lo que haría de Judith Correl que es una filósofa que trabaja el pensamiento de Foucault y este sí lo voy a leer porque me gusta mucho y nos dice que sean cuáles fueran las relaciones del poder en las que usted se encuentre siempre hay libertad y esa libertad corresponde a lo que usted puede hacer por sí mismo trabajar el trabajo sobre sí mismo lo que Foucault llama subjetivarse el trabajo de sí mismo sobre sí mismo o sobre los otros y la relación con los otros es algo que nunca nos pueden quitar y ese trabajo produce varios efectos primero usted se transforma a sí mismo y usted es el único que puede hacerlo y eso es un acto de libertad y segundo no solo usted se transforma a sí mismo y transforma las relaciones con los otros sino que puede producir nuevos modos de vida encontrar una manera de comportarse y existir a nivel político nuevas maneras de construir de agenciar la manera en que vivimos todos juntos la política no es más que eso la política es la forma en que vivimos juntos un poco por ahí va a ser también el recorrido que vamos a ir haciendo o sea poder pensar en esto de cuáles son las producciones de verdad que generamos cuáles son las formas también de relaciones y las formas que generamos para relacionarnos y construir la vida que vivimos así que bueno son varias invitaciones no sé cómo las ven pero bueno vamos bien bueno entonces una siguiendo con esto de la pregunta porque la pregunta tiene como un valor por sí mismo en estos temas me parece que más que encontrar respuestas quizás lo que tenemos que hacer es formular más preguntas una de las preguntas que traía es esta de cómo es el pensamiento que componemos para sostener una orden incuestionable que es la prisión como medida exclusiva ante la comisión de un acto de la esquina esta foto es una foto de la cárcel de mujeres allá donde justo vienen los niños jugando después les podré contar más pero ahora estamos en un proceso de traslado de la cárcel de mujeres que viven con hijos se está trasladando a la cárcel de mujeres que tiene una gran población y bueno estuvimos con ese proceso que ya nos voy a contar un poquito más adelante por ejemplo una de las formas que uno puede empezar a transitar por esta pregunta yo traía este recorte de prensa porque me parece muy fuerte este que es este del 2014 frente a un delito que cometieron dos menores los jueces deciden encarcelar a las madres por haber incumplido con su deber de cuidar a sus hijos entonces uno de los fiscales decía los menores son muy madreros si les encierran a las madres puedes cambiar algo ¿no? digo en esto de ay perdón madreros quiero decir como dependientes de la mamá sí como que quieren mucho a sus madres entonces se toma como esta medida a ver si este al encarcelar a sus madres dejan de cometer ciertos peritos esto pasó en el 2014 hace dos años y entonces se dio una serie de dos o tres situaciones que se tomaron de esta misma manera postura tanto acá no se lee pero bueno es una postura del fiscal y de uno de los jueces entonces esta es una posible forma también de componer el problema o sea de no partir de un problema que está dado de por sí sino de que estamos formulándolo de una determinada manera que nos lleva también a determinadas soluciones y por eso esta idea que es una idea que trabaja mucho Deleza a la hora de formular las preguntas tomando el pensamiento de Berson donde él insiste mucho en la formulación de los verdaderos problemas y los falsos problemas nos dice tenemos las soluciones que nos perecemos para los problemas que nos podemos plantear entonces creo que más que buscar soluciones lo que tenemos que pensar es cómo nos estamos planteando el problema por eso traía lo anterior si planteamos el problema vinculado a los jóvenes o muy madreros la solución que vamos a encontrar es en cancelar a las madres ¿no? ¿cómo vamos a ir planteando los problemas? o sea bueno nosotros venimos trabajando digo nosotros porque es un trabajo colectivo la vez pasada en la videoconferencia estaba Mariana también Fole somos algunos docentes más y bueno los estudiantes egresados es un trabajo que se va como ampliando en estos últimos años venimos ubicando tres pasajes yo ponía esa ahí provocativa porque son paisajes también que uno puede como diseñar que tienen que ver con el pasaje del conocimiento del delincuente como un individuo a quien reconocer al estudio de las condiciones que crean la criminalidad o sea poder dejar de poner el foco en el individuo para pensar en las prácticas y en los procesos el pasaje del encierro carcelario como en la prisión con mayúsculas o sea estudiar la prisión como organización a pasar a una ciudad carcelaria esta idea de la geopolítica donde ya lo carcelario está derramado y no es tan fácil de ubicar adentro de una organización y el pasaje de lo correctivo vinculado a la idea de la rehabilitación a unos modos de transformación colectiva en esto de los verdaderos la invitación política que mencionábamos antes tiene que ver con esto de la posibilidad ya no de corregir a los otros sino de transformarnos y en esa transformación incluimos a los otros también así que bueno por ahí esos tres pasajes van a atravesar la presentación bien algunas de las inquietudes que yo venía trabajando y que me fueron llevando a estos temas tiene que ver con cuáles son los actuales sentidos de la prisión cómo son nuestras intervenciones como psicólogos y especialmente como asesores y expertos una pregunta acá son dos de psicología ¿no? ¿alguno no? Derecho a psicología estamos bien preguntaba por las dudas la relación entre el derecho y la psicología así que ahí ya estamos estableciendo el diálogo el estudio y los criterios para cuáles son los criterios para valorar la peligrosidad que es un tema que bueno está bastante debatido en algunos lugares ya no se habla de peligrosidad pero sabemos que insiste ¿no? esa supuesta identidad de la delincuencia o sea los delincuentes quiénes son cómo podemos hacer para conocernos más esa insistencia en pesar del problema de la criminalidad vinculado al delincuente persona biografía esto ahora lo vamos a ver y esa supuesta descripción de lo real y el olvido de que producimos con nuestras prácticas y que producimos con lo que hacemos por ahí es un poco las inquietudes que venía trabajando esta es una fotógrafa que se llama Vivian Meyer y fue reconocida hace poquito después que o sea su trabajo se conoció después que ella ya había fallecido es impresionante el trabajo que tiene y un muchacho compró en un remate los rollos los reveló y la reconoció después de mucho tiempo entonces está bueno para recorrer su obra bueno ¿cómo podemos componer el problema? ¿qué tengo y qué tenemos que ver con la prisión? eso que a veces parece que está lejos que no tiene nada que ver con nosotros ¿qué tenemos que ver con eso? y nos dice Foucault que la racionalidad de la cárcel debe buscarse sobre todo fuera de las instituciones con las conexiones y vinculaciones que tiene con el exterior y con las formas de gobierno las formas de gobierno tienen que ver también con cómo nos producimos con los sujetos entonces de alguna manera solemos pensar en términos representacionistas tomamos la idea de la estructura donde podemos identificar elementos y ver cómo uno se relaciona con el otro o determina el otro entonces yo tomaba la idea de agenciamiento que trabaja Deleuze para poder ubicar ya no elementos jerárquicos sino que bueno es un pensamiento rizomático antijerárquico heterogéneo donde no es tan fácil identificar cuáles son los elementos que componen un problema entonces bueno si nosotros identificamos en el problema de la criminalidad de la delincuencia diferentes elementos que pueden estar en juego quizás lo que solemos ver más son el miedo la inseguridad el castigo pero nos olvidamos del mercado de las verdades de las alarmas de los regalos o sea cómo podemos identificar distintos elementos puestos en juego y cómo lo que hacemos básicamente cuando ubicamos el problema es reducir ese entramado a uno de los elementos que es el culpable entonces el conocimiento científico de alguna manera lo que hace el perista reduce ese acontecimiento a una estructura acá hay una idea que el otro día yo trabajaba con una de las compañeras quizás es un poco compleja pero que me interesaba plantear esto lo trabajan Deleuze y Guattari en Mil Mesetas y ellos nos dicen bueno si pensamos en términos de espacios lisos o espacios estriados también podemos ubicar los modos de pensamiento que queremos componer entonces nos dicen la estructura establece relaciones biunívocas entre los puntos en el espacio estriado las líneas los trayectos tienen tendencia a estar subordinadas a los puntos es decir que yo establezco un punto establezco otro y el trayecto se va a definir en relación a esos dos puntos los agenciamientos implican multiplicidades por lo tanto en el espacio liso ocurre justamente lo contrario los puntos están subordinados al trayecto es decir si yo visualizo un trayecto puedo identificar puntos de acontecimientos pero ya no están definidos en un inicio y en un final esto nos ayuda como para pensar y componer un pensamiento distinto para pensar el problema por lo tanto no hay unidades de medida sino multiplicidades y qué difícil es meterse con las multiplicidades bueno otro de los ejes importantes para pensar esto tiene que ver con la construcción de la realidad o sea partimos de la idea de que la realidad no está dada sino que la construimos con nuestras prácticas y ahí Ibañez que es un español trabaja cuatro mitos en relación a esta idea de verdad y realidad que tienen que ver con el mito de la representación el mito del objeto el mito de la realidad independiente y el mito de la verdad absoluta esto quiere decir que solemos poner el conocimiento científico como un reflejo de la realidad o sea cuanto más avancemos en el conocimiento científico nos parece que más vamos a poder dar cuenta de conocer realidad en la separación del sujeto y el objeto solemos poner esta idea del mundo interior y del mundo exterior que es diferente poder reconocer objetivaciones o sea cómo objetivamos con lo que hacemos es distinto a movernos en esta idea de sujeto a objeto la idea de la realidad independiente que nos lleva a neutralizar la influencia del sujeto y la idea de una verdad absoluta trascendente que es distinto poder identificar efectos de verdad es decir si yo realizo determinadas prácticas hay cosas que van a funcionar que van a tener efectos de verdad pero no quiere decir que sean la verdad sino que funcionan por los procedimientos que uno establece bien el otro punto que es importante es pensar en el lugar del lenguaje ahí yo tomo los aportes de Austin y que los retoma Butler que tienen que ver con la performatividad y que de alguna manera implica pensar que hacemos cosas con palabras que el lenguaje no representa la realidad sino que la produce o sea que es parte de la producción si yo le digo a un niño que es malo y se lo repito muchas veces ese niño seguramente sea malo y haya efectos de verdad pero el lenguaje ahí no describe lo que es el niño sino que también genera un escenario posible para esa producción entonces la performatividad debe entenderse no como un acto singular y deliberado sino como una práctica reiterativa referencial mediante el cual el discurso produce los efectos que no y esto no es un efecto singular tampoco son prácticas colectivas históricas que nos hemos dado durante muchos tiempos por otro lado tampoco podemos desestimar los efectos que tiene el lenguaje sobre todo cuando hablamos de peligrosidad uno puede decir bueno pero entonces no hay gente peligrosa sí no podemos desestimar los efectos de verdad pero sí reconocer cuáles son los procedimientos con los cuales eso funciona o sea salir de la idea de la esencia para pensar más en los procedimientos y además es interesante esto que plantea también este grupo que trabaja con Ibañez que es que no podemos desestimar el lugar que adquiere el conocimiento científico en nuestras sociedades entonces nos propone esta idea del valor de uso diferencia el valor de verdad del valor de uso el valor de uso es algo que nos sirve para pensar cómo utilizamos las cosas y el valor de verdad solemos quedar como más agarrados a que esa es la verdad entonces por ahí nos va a servir como una categoría instrumental para pensar bien bueno y esas formas que nos damos son simplemente humanas me parece que ahí guiño a Nietzsche me parece interesante para pensar cómo estamos involucrados en lo que hacemos bien lo otro que les quería proponer para pensar es el lugar del nacimiento del hombre como un objeto de saber de un discurso científico que esto lo trabaja Foucault vamos a ver esta esquemita mientras toma un poco de agua quizás esto les suene un poco más conocido ¿no? ustedes trabajan con el pensamiento de Foucault bien esto nos ayuda también como para poder identificar qué lugar ha ido tomando el hombre en estas relaciones y en este pasaje que lo ubica del suplicio de la prisión donde dice bueno pensemos qué quiere decir la humanización ¿no? somos más humanos porque pasamos de un castigo al otro y dice bueno ahí hay en juego otras cosas de hecho nos va a decir no se va a tratar de castigar menos sino de castigar mejor es decir de aprovechar de que haya una economía del cuerpo y una economía de poder castigar distingue y en este pasaje donde tenemos la disciplina el control la disciplina vinculada a los dispositivos de normalización la escuela la familia la fábrica es donde él identifica en relación a las ciencias humanas este pasaje del cuerpo al alma y cómo empieza a haber una introducción de lo biográfico ya él ya no es una persona que comete un acto y que va a tener un castigo sino que es una persona a quien podemos conocer no solamente el que comete el delito sino nos ubicamos todos en esa construcción diferente de lo humano en esta parte de la disciplina es interesante pensar estos aportes que nos trae de la anatomopolítica y de la biopolítica donde podemos identificar un cuerpo dócil un cuerpo que es fabricado que puede ser manipulado la anatomopolítica está dirigida justamente a ese cuerpo ahí los instrumentos que tiene los mecanismos lo que pretende es maximizar las fuerzas la vigilancia el examen ahí estamos involucrados en estas partes en la observación y de alguna manera la biopolítica que van juntas van de la mano apunta más a la vida de los hombres a la población los instrumentos son la seguridad el control de los nacimientos o sea es interesante todo este planteo que nos hace porque nos ayuda a problematizar este lugar exclusivamente puesto en el individuo después para pensar un poco el tema de las prisiones tenemos los aportes de Goffman para pensar la institución total y ahí también dialogamos un poco con con esta red de tarcelaria donde ya no es solamente la prisión sino que podemos ubicar la escuela a la fábrica o sea Foucault nos dice en el último capítulo de vigilar y castigar lo carcelario cómo se va tejiendo una red posible una geopolítica cuando él se pregunta bueno pero por qué funciona la prisión ya sabemos que no funcionan sus fines explícitos pero qué es lo que sí produce o por qué sí la seguimos manteniendo sabiendo que no es posible entonces bueno ahí lo que visualiza es cómo sostiene otros dispositivos de normalización y estas fronteras se tienden a borrar construyendo un gran cometismo carcelal esto nos sirve para este pasaje que hablábamos antes de que si nos identificamos o sea si nos ubicamos acá ya no estamos hablando de el delincuente que está dentro de la prisión sino que estamos hablando de nosotros de cómo nos constituimos cuáles son los modos por los cuales nos objetivamos y somos parte de esta red carcelaria y ahí esto que yo les planteaba un poco de lo biográfico cómo lo biográfico insiste y hay una construcción del delincuente en este pasaje del infractor que cometió un acto al delincuente que se relaciona a una vida esto también lo trabaja en uno de los capítulos donde trabaja este pasaje del infractor al delincuente y muestra cómo la técnica penitenciaria está involucrada en la producción del delincuente me parece interesante pensar en lugar de lo biográfico tomamos esto para pensarlo desde acá pero pensemos en lugar de lo biográfico en nuestras vidas ¿no? o sea cómo nos constituimos también como sujetos en función de una biografía somos universitarios solemos vivir de una determinada manera y esa biografía nos produce nos condena y nos limita muchas veces en el caso de la delincuencia la institución total totaliza justamente uno de los elementos y construye también una biografía en función de los relatos que son posibles en esa situación bien esto es algo que trabaja Deleuze en postmata a las sociedades de control que es el pasaje de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control que es interesante para pensar que si bien todavía podemos ubicar rastros de la sociedad disciplinaria estamos asistiendo a las sociedades de control por lo tanto a veces cuando defendemos algunas cosas en mi caso bueno en nuestro caso cuando a veces defendemos las medidas alternativas a la prisión bueno si ojo pero las sociedades de control están empezando a salir de los lugares de encierro para pensar en otras lógicas entonces es interesante también visualizar los planteos que solemos producir en qué contextos también se pueden ubicar ya no estamos en el topo como nos dice Deleuze sino en la serpiente que se mueve por flujos por lo tanto es muy difícil bien y el último punto de esta primera parte tiene que ver con el campo de la producción de subjetividad la idea es que podamos ir haciendo como lazos entre los distintos temas ¿no? y de alguna manera nosotros hemos empezado a trabajar el tema de la producción de subjetividad vinculado al encierro del pensamiento tomando un poco los planteos que hace Deleuze en el texto Foucault que es el libro que le escribe a su amigo después de su muerte y donde él en la última parte trabaja toda esta idea de la subjetividad vinculada al pensamiento y de alguna manera lo que nos hemos propuesto es empezar a cuestionar los distintos planos de domesticación del pensamiento y cómo a veces nos es más fácil visualizar los encierros explícitos que estos otros encierros que no son tan visibles que tienen que ver con cómo pensamos y con cómo vivimos entonces para eso voy a traer rápidamente podríamos ampliarlo pero me gusta esta idea que trabaja Guattari de una subjetividad capitalística donde nos dice que bueno que a cambio de una naturaleza humana del sujeto propone la idea de una subjetividad de naturaleza industrial maquínica fabricada modelada recibida consumida instalada desde la infancia desde la entrada del niño en el mundo de las lenguas dominantes con todos los modelos ya sean imaginarios o técnicos en los cuales debe insertarse la subjetividad se considerará como materia prima por eso el trabajo del triplante de la micropolítica porque dice bueno si apostamos al gran cambio vinculado a los grandes aparatos de poder solemos quedar como atrapados ahora si pensamos en lo micropolítico vinculado a la producción de subjetividad es donde podemos transformarnos y transformar a los otros el transformar a los otros viene en la transformación de uno también en ese sentido entonces esto lo trabaja en el texto que se llama micropolítica cartografías del deseo que lo escribe Consuelo y Rolnick y ahí aparecen plantean tres funciones que están vinculadas a la producción de subjetividad capitalística que son la culpabilización la discriminación y la infantilización la culpabilización que es en función de una imagen de referencia que se establece propone cuestiones como ¿quién es usted? ¿se atreve a tener opinión? ¿en nombre de qué habla? ¿qué vale usted en la escala de valores reconocidos en la sociedad? ¿a qué corresponde su habla? ¿qué etiqueta podría intensificar? ¿y quién no se siente identificado con estos traumas? en las cosas que nos pasan la discriminación que establece cuadros de referencia con los cuales se van a valorar los individuos y la infantilización que está vinculada con la relación con el Estado tiene que ver con que se organiza la vida y la producción de la vida en función de cómo se nos dice que tenemos que vivir entonces dice bueno estos tres mecanismos ligados entre sí van a producir una subjetividad capitalista bueno él conceptualiza toda la idea del capitalismo mundial integrado que es interesante para pensar pero bueno no todo queda ahí estamos salvados porque nos va a hablar de los procesos de singularización es decir bueno podemos tenemos la posibilidad de inventar nuevos modos de vida y de reconocer nuevos territorios existenciales nuevos focos mutantes de transformación de alguna manera me parece que es interesante esta pregunta que nos dice bueno ¿quién no trabaja en la producción social de subjetividad? sobre todo los que trabajamos interesados en el discurso del otro psicólogos psiquiatras educadores sociales abogados maestros o sea los que estamos interesados por el discurso del otro de alguna manera trabajamos en la producción de subjetividad y entonces nos dice que nos encontramos en una encrucijada política y micropolítica fundamental porque o bien hacemos el juego a esa reproducción de modelos que no nos permite crear salidas a los procesos de singularización o por el contrario trabajamos para el funcionamiento de esos procesos en la medida de sus posibilidades y de los agenciamientos que consigan poner a funcionar o sea que de alguna manera o asistimos y producimos vinculados a una producción capitalística donde hay unos modelos establecidos o podemos trabajar en lo que son los procesos de singularización el pensamiento de estos autores está muy incluido también por el pensamiento de Spinoza que es un filósofo muy interesante para ver en estos temas y que nos aporta mucho para pensar en términos de la ética me parece que se puede como ir estableciendo redes de relaciones entre esta forma de pensar lo humano y la propuesta espinocial bueno hasta ahí estamos con la primer parte por acá van bien o quieren hacer alguna pregunta que aclare por ahí no seguimos y después hacemos bueno entonces en función como de ese plano lo que les quería compartir ahora era el trabajo realizado en la tesis que tiene que ver con este título producciones peligrosas porque en su momento se llamaba construcción de la peligrosidad pero me encerraba mucho en la peligrosidad y quería ver cómo producíamos también lo peligroso entonces bueno me fui más por acá y yo tomé el estudio de la libertad anticipada como excusa para pensar esto porque era un lugar posible para visualizar qué concepción de sujeto había y cómo se pensaba de alguna manera la valoración del delincuente en el caso de las mujeres entonces un poco con lo que planteaba antes cuando definimos un problema de trabajo o cuando intervenimos estamos además construyendo un problema un problema de investigación un problema de intervención el problema que yo compuse para pensar esto de alguna manera tenía que ver con visualizar una problemática actual del sistema penitenciario que supongo que debe pasar lo mismo en muchos lugares que es que cada vez se ingresan más personas que las que egresan o sea los sistemas penitenciarios cada vez tienen más población con problemas de hacinamiento reconociendo que bueno que la prisión si lo vinculamos con lo anterior que produce la delincuencia por lo tanto estamos también generando un espacio que no está bueno entonces bueno algunos de los puntos relacionados a ese problema por como yo lo estaba pensando tenía que ver con que la prisión sigue siendo la medida exclusiva nosotros en Uruguay tenemos una ley que establece medidas alternativas pero que se usa muy poco frente a un posible en realidad frente a una posible situación delictiva se establece la medida cautelar la mayor parte de la población está medio cautelar el segundo tiene que ver con los procesos enmendecidos que hacen el caso de las mujeres que el 64% de las mujeres estén sin condeno en esto de la prisión preventiva el tercero tiene que ver con el impacto mediático en la decisión de los jueces esto hay investigaciones a nivel mundial donde los jueces reconocen que su decisión está afectada por la alarma social lo que se pide cuando se pide frente a algún delito una medida los jueces en general la toman en cuenta pensemos que en la alarma social en este pasaje estamos todos incluidos somos también los que constituimos esa alarma social y esa alarma social está relacionada a la medida de la prisión y el cuarto que era el que más me interesaba pensar tiene que ver con la valoración de la peligrosidad y con las prácticas de evaluación o sea por ahí también se abre otro espacio de discombestionamiento carcelario que tiene que ver con la libertad anticipada en este caso o bueno salidas transitorias otro tipo de medidas y a mí me servía visualizar ahí cómo se jugaba la relación con las personas evaluadas con los técnicos y con el poder judicial si a estos cuatro puntos además le sumamos y reconocemos el fracaso de la prisión el fracaso en sus fines explícitos ya sabemos que en realidad no fracasa sino que sirve y funciona los altos índices de reincidencia las consecuencias negativas que tiene la prisión en las familias en los hijos en las comunidades también en las propias personas que pasan por ahí entonces nos surge pensar distinto si visualizamos este cuadro realmente es necesario más que buscar soluciones replantearnos algunos problemas y por eso yo tuve ahí la idea de las medidas alternativas entre siglas de interrogación porque por ejemplo en algunos países han empezado a usar bueno Cataluña está pensando en España Cataluña en Chile que han empezado a usar más medidas alternativas y por ejemplo en Chile disminuyeron mucho el número de población encarcelada y las personas que están bajo el sistema penitenciario están nombradas como personas controladas entonces ellos tienen tantas personas controladas algunos en sistemas semiabiertos otros abiertos entonces es interesante pensar también hacia dónde vamos cuando pensamos las medidas alternativas de esa manera bueno lo que yo me proponía era comprender los elementos que componen las prácticas de evaluación asociadas a la construcción de la mujer delincuente como sujeto peligroso y visualizar los efectos que produce el discurso de la peligrosidad así como las relaciones que se entretejen en ese programa la distribución estas presentaciones yo se las puedo dejar me pido también para ti los objetivos específicos tenían que ver con distinguir las prácticas de evaluación en el proceso de la valoración o sea ver cómo son identificar posiciones enunciativas que construyen las mujeres en esos contextos de evaluación esta idea de las posiciones enunciativas tiene que ver con la idea de una identidad que se construya en función de los relatos disponibles que tenemos entonces me interesaba ver qué posiciones tomaban las mujeres frente a una evaluación qué quiere decir para una mujer que se le diga no puede salir porque sos peligrosa no es que se lo digan así pero eso es tan fuerte o sea qué posición se asume en función de esos contextos y bueno y caracterizar cómo son las prácticas jurídicas sociales vinculando en esta relación que se establecen entre los técnicos los jueces los fiscales y por juicio entonces tenemos esta figura de la libertad anticipada mujeres que son evaluadas técnicos que evalúan jueces que resuelven vamos a ver eso de los jueces que resuelven cómo es leyes que regulan valoraciones peligrosidad rehabilitación pronóstico predicciones y nosotros ahora nos estamos manejando por una ley del 2005 que es la llamada ley de humanización carcelaria y lo que establece en este tema es que cuando la persona cumplió los dos tercios de la pena puede solicitar la libertad anticipada pero vamos a leerlo porque es interesante ver que se pone por la positiva dice si el penado ha cumplido las dos terceras partes de la pena la Suprema Corte concederá la libertad anticipada o sea es como por la positiva solo podrá negarla por resolución fundada en los casos en que los signos de rehabilitación del condenado no sean manifiestos y el tema es cómo llenamos los signos de rehabilitación bien yo trabajé con una metodología este múltiplo por decirlo de alguna manera que incluía esta idea que les planteaba antes del agenciamiento tratar de identificar cuáles eran los distintos elementos en juego trabajando desde una perspectiva de una metodológica desde el análisis del discurso y de contenido la intuición como modo para producción de conocimiento esto que les comentaba que trabaja Berkson y que trabaja Deleuze de cómo son las formas que tenemos para producir los problemas y bueno la reflexividad y la implicación porque uno también produce mirada y cuando está investigando también es parte del campo no salimos a buscar el campo sino que el campo empieza desde el momento que uno dice estoy trabajando con esto esto lo trabajan Mary Jane y Peter Spinn que son unos brasileros que trabajan esta idea del campo entonces bueno lo que yo trabajé fue con entrevistas con mujeres para ver cómo era esta forma de ser evaluadas con entrevistas a técnicos entrevistas a jueces fiscales y documentos me interesaba ver la pericia cómo se objetivaban la pericia estos discursos entonces de alguna manera es importante situar este pasaje de lo que es la criminología positivista que sitúa el estudio en el sujeto en conocer cómo es a pasar a la criminología crítica que nos aporta esta idea de poder estudiar los procesos de criminalización sin embargo en las prácticas de evaluación en Uruguay si bien no se habla de peligrosidad si seguimos todavía produciendo desde lo que es más la criminología positiva que es un gran dilema ¿no? que no es tan fácil sentir bien algunas ideas que yo voy a compartir ahora sobre este trabajo tiene que ver con visualizar lo productivo de las prácticas psicológicas y policiales o sea lo que producimos desde nuestras prácticas en lugar de lo biográfico en las evaluaciones que es un poco lo que les contaba antes la rehabilitación y la transformación y la cárcel o lo carcelero o sea lo que estuvimos viendo antes lo voy a trabajar desde los aportes de la investigación entonces hay un punto hay un capítulo específico que tiene que ver con la producción de verdad en las prácticas de evaluación pericial recordemos que las prácticas sociales las inventadas estamos nosotros la escuela la televisión son nuestras entonces pensemos estas prácticas también como una forma de invención que hemos hecho vamos a trabajar con cuatro apartados que son el lugar de la objetividad y la imparcialidad el lugar de la credibilidad del relato y qué pasa cuando hay incompatibilidad entre las versiones el pronóstico y la predicción y el lugar de la confesión y el arrepentimiento estos cuatro apartados componen el punto de producción de verdad entonces bueno en objetividad de alguna manera aparece esta idea de cómo conocemos si el conocimiento es un reflejo de la realidad y esto lo vemos en cómo en la evaluación los hechos aparecen puestos en el expediente lo que sí pasó está en el expediente y ahí está el discurso verdadero por lo tanto el relato que hace la persona en la evaluación va a ser comparado con los hechos de alguna manera que están puestos en el expediente de esta manera aparece la independencia de la intervención humana la entrega del sujeto y se toma como negativo se pretende una distancia y se toma como negativo la idea del conocer o sea cuanto menos conozca más objetivo irá a poder ser y esto es por ahí una problematización sobre eso en el trabajo porque es todo un tema ¿no? ¿qué nos dice la distancia y qué nos dice en todo caso lo que conocemos si estamos pensando justamente en términos relacionales por otro lado aparece el lugar de los test como posibles aparatos de verificación o sea los test nos dan elementos para acercarnos a ese conocimiento de la realidad entonces también los hechos quedan puestos ahí ¿no? el conocimiento objetivo y el otro punto que aparece es poder dar cuenta de quién es la persona evaluada o sea hay un conocimiento del sujeto y se pretende saber quién es el pedido que se le hace a los técnicos es bien diverso o sea no está explícito pero en general lo que los técnicos dicen es bueno se nos pide que podamos decir quién es la persona que estamos evaluando cuáles son las probabilidades de la reincidencia por ahí aparece la valoración de la reincidencia y cuáles son las posibilidades de que vuelva a delinquir entonces estamos metiéndonos en este quién es este quién que somos esto se engancha con la credibilidad del relato porque de alguna manera la contradicción va a ser mal evaluada y entramos en esta idea de la mentira y la verdad ¿no? o es una cosa o es otra si el relato que hace la persona no se puede corroborar con los hechos que están en el expediente lo que se va a pensar es que es mentira o que es una simulación por lo tanto el técnico queda muchas veces vinculado a poder decir si lo que el otro está diciendo es verdad o es mentira y ahí los técnicos lo que decían es que bueno que se espera la sinceridad tratando de que la persona reconozca lo que está por tener el expediente entonces esto nos supone una forma de pensar que tiene que ver con la unicidad entre el acto y el actor quiere decir que presuponemos que la naturaleza del acto depende de la naturaleza de la persona entonces de alguna manera yo trae esto en los juegos de versiones y juegos de posiciones porque si pensamos que la realidad se construye también en función de relatos en este caso van a haber algunos relatos que van a tener mayor legitimidad por ejemplo que van a estar compuestos en este lugar y en este caso nuestro relato como técnicos también tenemos que reconocer el lugar que ocupa bueno ¿qué lugar ocupa el relato del otro? justamente Jenny Kubels que es española y su tesis de autorado sobre la construcción social del delito trabaja esta idea de que el mismo derecho al otorgar al inculpado que no tiene la obligación de declarar en su contra es el mismo que lo deja en un lugar perjudicial porque ya nada de lo que diga será creíble desde el momento que se le da el derecho a mentir su palabra pierde credibilidad es interesante para pensar esto de cómo se generan esas relaciones con las personas con las que trabajamos y qué lugar le damos a su relato bueno por otro lado esto del pronóstico y la predicción que es un problemón en realidad porque parece que lo que se pide es que uno sea divino más o menos entonces en esto los técnicos lo traen realmente como un problema y ahí es donde también aparece la apoyatura en los test poder ubicar esta resolución en algo que pueda objetivar entonces lo que se empieza a medir es más el nivel de riesgo de reincidencia se valoran los otros los problemas personales el estilo de vida y de alguna manera la criminología termina reduciendo la explicación al comportamiento del individuo de hecho lo social cuando aparece la posibilidad de ampliar la mirada lo social queda puesto en la familia las relaciones con los amigos no se puede como ampliar lo social a otras dimensiones queda puesta todavía en las relaciones que establece el individuo y bueno por último lugar de la confesión y el arrepentimiento que es un punto clave de evaluación una de las cosas que se evalúa es la responsabilidad subjetiva y bueno Foucault trabaja toda esta idea de la confesión y es interesante porque el confesar no es decir si fui yo sino que lo interesante es el acto verbal mediante el cual el sujeto plantea una afirmación sobre lo que él mismo es se compromete con esa verdad se pone en una relación de dependencia con respecto a otro y modifica a la vez la relación que tiene consigo mismo este es el punto en realidad que se evalúa vinculado a la responsabilidad subjetiva y al arrepentimiento lo que internalizó esta idea de bueno pero te lo está diciendo porque sabe que vos lo querés escuchar o es lo que realmente internalizó esta es la idea de la confesión que no es solo decir algo sino que es comprometerse con ese lugar ¿hay alguna frase? que bueno algunas capaces pueden compartir entonces tenemos los hechos de autos que tú lees en el expediente lo que sí pasó y el bloque en la pericia la versión del pericial vos lees el expediente antes de hacer la entrevista para no dejarte llevar por eso que leíste y entonces venís te das cuenta leyendo el expediente que la persona realmente no condice con eso que hizo lo que te relata entonces es un relato falso y bueno ahí ya está una pauta de los mecanismos que él tiene también le estamos informando al juez quién es el interno si logró o no logró cambios y si es posible o sería beneficioso el mecanismo de la libertad anticipada y Nicolás Rouse que es un este seguidor del pensamiento fucoltiano y trabaja nos aporta mucho para pensar en términos de las disciplinas psí que ya no son solo la psicología sino estas bueno la psiquiatría el trabajo social o sea ahí él enumera estas formas de trabajo nos dice que la psicología no puede considerarse como algo independiente que preexiste al conocimiento y lo que hace es exclusivamente que no descubre sino que de forma contraria la psicología constituye su objeto en el propio proceso de conocer ¿no? digo esto del descubrir porque de alguna manera parecería que estamos en este lugar de tener que descubrir quién es el otro ¿no? entonces es interesante ver cómo de alguna manera en esos procesos constituimos el propio objeto y bueno y esta forma de ver y de decir implica inscribir el delito en términos de una individualidad por eso de alguna manera decía que seguimos pensando desde lo que es más la criminología positiva se van relacionando de alguna manera la reincidencia la rehabilitación la peligrosidad y el riesgo con los antecedentes la forma de vida y las características de la personalidad entonces bueno de alguna manera las prácticas de evaluación también son técnicas disciplinarias biopolíticas y gubernamentales porque producen formas y son generadoras de individuos estamos involucrados también en una producción de individuos les voy a mostrar dos ejemplos que trabajé que tienen que ver con como asesores y como predictores como asesores la pericia no es vinculante o sea lo que se informa no es vinculante a la decisión del juez y Foucault nos dice pero desde el momento en que las penas y las medidas de seguridad definidas por el tribunal no están absolutamente determinadas desde el momento en que puede ser modificadas todavía desde el momento en que se confía a otros que no son jueces de la infracción el cometido de decidir si el condenado merece ser puesto en libertad son realmente mecanismos de castigos legal los que se ponen en sus manos y se dejan a su apreciación jueces anejos pero jueces después de todo y traía como esta frase donde una de las técnicas dice cuando estoy segura que cuentas con las herramientas yo he brindado libertades anticipadas que cumpla de punta a punta la pena no le voy a dar yo no le voy a dar la libertad anticipada o sea como de alguna manera si bien los técnicos reconocen que su pericia no es vinculante también reconocen este lugar productivo de las prácticas y como predictores que bueno le estamos informando al juez quien es el interno yo me preguntaba y no será que encontramos aquello que buscamos los expertos en predicción insisten en que el primer paso para realizar predicciones objetivas riguros así eficaces es definir con rigor aquello que queremos predecir entonces bueno si podemos definir lo que buscamos quienes y como cual después podemos encontrar lo que buscamos lo que buscamos nos dice Nietzsche si alguien esconde una cosa detrás de un matorral después la busca nuevamente exactamente allí y además la encuentra en esa búsqueda y en ese descubrimiento no hay pues mucho que alabar sin embargo esto es lo que sucede al buscar y al encontrar la verdad dentro de la jurisdicción de la razón si doy la definición de mamífero y a continuación después de examinar un camello digo es aquí un mamífero no cabe duda de que con ello se ha traído a la luz una nueva verdad pero es de valor limitado es antropomórfica de pies a cabezas y no contiene ni un solo punto que sea verdadero en sí real y universalmente válido prescindiendo de los hombres entonces bueno acá de alguna manera creo que está en juego la dimensión política que tenemos en nuestro trabajo que tiene que ver con reconocer cómo definimos lo que buscamos ¿no? pues bueno todo el tiempo vamos a estar buscando y encontrando porque es la forma que tenemos de producir pero sí quizás tenemos posibilidades desde el trabajo que hacemos reconociendo el lugar que ocupan quienes habitan las prisiones en el caso de Uruguay la mayoría de las mujeres y de los parones son personas pobres hay una criminalización de la pobreza por lo tanto también podemos aportar a la definición de qué buscamos ¿no? para ver qué es lo que vamos a encontrar entonces ¿de qué se trata? ¿de conocer mejor la realidad tal y como es? no de conocer mejor lo que nuestras características construyen como realidad en eso estamos bueno en lugar de lo biográfico esto ya lo estuvimos viendo ¿cómo se van identificando elementos? por ejemplo en la pericia lo que encontramos son estos ítems los antecedentes penales la historia de vida la personalidad la conducta el soporte familiar o sea lo delictivo sigue quedando como un rasgo indivídual en la propia evaluación los criterios ¿no? de valoración una de las mujeres me decía con la gente que tiene un título me di cuenta que no tengo a derecho a palabra porque soy una pichi o una malambo y bueno y como se toma el lugar de la confesión ¿no? que hablábamos hoy el sujeto te está diciendo lo que sabe que vos querés escuchar o lo que le dijo el abogado o realmente desde su propia subjetividad lo que tiene internalizado realmente no? acá tenemos el realmente su propia subjetividad que es distinto a lo que veíamos antes en términos de una producción de subjetividad donde ya es difícil identificar el yo ¿no? este pliegue de la dentro y de la afuera ya no es tan fácil de identificarlo y esta idea de la internalización y bueno en el último capítulo lo que yo trabajaba era un poco este cómo se hace para moverse de un cierto lugar de una cierta vestimenta porque también podemos si problematizamos sobre esta propia idea del yo y ubicamos este la posibilidad de producir personajes que es Pesua nos habla de los heterónimos ¿no? o sea cómo podemos realmente en los procesos de singularización producirnos otros cómo se hace para moverse de ese lugar luego que la técnica penitenciaria hizo su trabajo es decir construyó una delincuente ¿no? entonces ahí me interesaba ver cuáles eran esas posibilidades de las mujeres de moverse de ese lugar pero ya no para rehabilitarlas sino para pensar en términos de una transformación que nos implicara a todos de forma en fin bueno en este pasaje cuando el otro él o ella se convierte en el objeto de estudio en alguien a quien conocer a quien estudiar a quien descubrir y describir nos alejamos si lo que nos importa y nos preocupa es cambiar a los otros corregirlos transformarnos perdemos de vista al lugar de las tramas relacionales y de la oportunidad de preguntarnos ¿qué tengo que ver con todo esto? quizá tan solo lo que podemos hacer es transformarnos a nosotros mismos subjetivarnos y ese es un proceso de libertad y es necesariamente con nosotros podremos pasar de una lógica de la corrección a unos modos de transformación de procesos simularizantes pero ya no desde ellos y ellas sino desde cada uno de nosotros y bueno en esto de la cárcel o la red carcelaria que se va a conectar con la tercera parte de la presentación de vuelta a Pessoa que tiene aportes interesantes nos dice navegar es preciso pero vivir no es preciso y en eso estamos en realidad creo que tenemos un trabajo y desde las evaluaciones súper discutible porque se nos pide precisión justamente y creo que tenemos que poder visualizar que estamos en este mar de complejidad bueno esto que les planteaba si ya no hablamos de la cárcel o de que el problema está ubicado en el delincuente cómo pensamos el problema y cómo lo derramamos y ubicamos en una zona más amplia y bueno para cerrar esta parte Foucault nos dice que bueno que hay jueces de normalidad por doquier hasta ser nuestros propios jueces juez madre juez hermano juez amigo hasta uno mismo se convierte en su propio juez ahí está el mecanismo que hablábamos antes de la culpabilización y dice es probable que hoy en día el objetivo más importante no sea descubrir qué somos sino rehusarnos a lo que somos mi papel consiste en mostrar a las personas que pueden ser mucho más libres de lo que creen porque en definitiva todas las cosas han sido hechas y pueden ser desechas a condición de que sepamos cómo han sido hechas entonces bueno por qué producciones peligrosas el problema no es producir porque producir vamos a producir siempre pero quizás lo peligroso tiene que ver con desconocer los efectos de lo que producimos con lo que hacemos con lo que pensamos con lo que relatamos y con lo que miramos bueno y pasemos a la la tercera parte así ya este quería compartir esto con ustedes porque también bueno desde la universidad a veces tenemos otras posibilidades ¿no? de acercamiento a las instituciones de acercamiento a las personas este entonces también es como bueno cómo se va articulando esto otro con el trabajo universitario y una de las cosas que nos preguntamos es bueno dónde cuándo cómo con quiénes o sea cómo definimos las intervenciones guatari nos hablaba del capitalismo mundial integrado nos dice que tiene semióticas económicas jurídicas técnico-científicas semióticas de subjetivación y dice que para sobrevivir el capitalismo mundial integrado deberá congelar el funcionamiento de las relaciones internacionales y de los movimientos sociales los engranajes estatales judiciales sindicales y comités de empresa las instituciones escuelas universidades los engranajes de prensa de cine de televisión así como la contribución para modelar la subjetividad por eso la universidad también está involucrada en esto y creo que nos surge pensar qué producciones vamos a hacer también desde la propia universidad bueno nosotros trabajamos en estas tres dimensiones que son la enseñanza la extensión y la investigación trabajamos con pasantías seminarios y proyectos para estudiantes de grado hemos hecho actividades en diferentes establecimientos carcelarios sobre todo con mujeres reconociendo el lugar de la invisibilización que tienen que vienen de situaciones de alta vulnerabilidad y en ese sentido hemos trabajado con acompañamientos individuales desde una clínica social que después si les interesa les puedo mandar algún material sobre eso pero que sí recoge esta idea de pensar cómo nos producimos como sujetos más que trabajar sobre su reconocimiento como delincuentes el trabajo en espacios grupales talleres acompañamientos de regreso pero durante un tiempo que trabajamos dentro de la cárcel con las mujeres sentimos que nos estábamos quedando encerrados adentro de la cárcel y que de alguna manera sin quererlo estábamos construyéndolas como el problema a atender también decíamos bueno pero está bueno que tengan un espacio porque hay pocas propuestas en la prisión entonces bueno ahí surge la posibilidad de acercarnos a unos vecinos de cercanos a este establecimiento y empezamos como a multiplicar un poco los espacios y abrir esas fronteras más que nada como a salir de ese encierro nos encontramos con unos vecinos con los que hicimos durante un año espacios quincenales en la casa de uno de ellos y lo que hacíamos con un grupo vecino era problematizar acerca de cómo pensaban la prisión ellos querían ayudar a las mujeres pero en esa ayuda había toda una conceptualización también del lugar que ocupaban y de alguna manera se enganchaban con esta idea del arrepentimiento entonces bueno también con estudiantes y con docentes armamos esa zona de trabajo esta es una plaza cercana al establecimiento los vecinos cuando ese lugar que es la unidad Molino con mujeres con hijos cuando se instaló no querían saber nada después se fueron como adaptando más porque veían que era un centro muy tranquilo que no tenía problemas bueno así fue que organizamos con estos vecinos la actividad agitando encierros pretendía sensibilizar sobre que bueno ahí había una cárcel con mujeres con hijos pero además trabajábamos esta idea del encierro del pensamiento invitábamos a los vecinos a identificar qué otros encierros podían ver por ejemplo una mujer decía pensad que yo vivo todo el día en mi casa sola mirando la tele o sea como poder ver que los encierros no estaban solamente en la prisión pero sí poder también visualizar los efectos de la prisión o sea no desconocer tampoco lo que pasaba ahí pero sí empezar a generar otras redes de otros encierros posibles instalamos un club de pensamiento barrial a partir de esa experiencia que lo que trataba también era con vecinos problematizar sobre cómo se constituía el pensamiento o sea cómo solíamos pensar las relaciones en esta idea de si la prisión está derramada trabajemos de forma derramada o sea ampliemos las fronteras y bueno y ahora hace poquito hicimos una actividad en facultad que se llamó pensando en cierro alterando fronteras que ahora les voy a contar en esto también de intervenirnos a nosotros mismos por otro lado nosotros participamos en una junta interinstitucional hicimos un documento de recomendaciones sobre las condiciones necesarias para mujeres que crecen con sus hijos ahí hay todo un trabajo colectivo con sociedad civil con actores de la propia institución penitencial y la universidad aportado desde este lugar que veníamos trabajando y participamos en una mesa de trabajo sobre mujeres privadas y libertad en la que ahora estamos intentando avanzar en un proyecto de ley integral ahí viendo cómo hacemos porque hay algunos puntos que son importantes reconocer en la situación de las mujeres pero también reconocemos que la vulnerabilidad se da en la propia prisión entonces no nos queremos tampoco encerrar en un proyecto que sea solo para mujeres y desconozca la situación de los hombres y bueno y hace poquito hicimos una concentración en el centro Molino porque ya se cerró y trabajamos mucho para que no se cerrara este centro que les decía era un centro que se armó para mujeres con hijos con 30 mujeres fue considerado una buena práctica y en este momento estamos como procesando el traslado que pasó a la unidad de mujeres y bueno todo lo que eso implica también la actividad la actividad que hicimos en el barrio era frente a una escuela entonces también invitábamos a los niños a jugar con algunos juegos de preguntas y respuestas a ver también cómo a veces se daban respuestas automáticas y ver cómo podíamos pensar de otra forma los objetivos que tuvo esa actividad era poder trabajar en este entre cambiar la mirada y pasar de la persona que hay que corregir a la posibilidad de qué tenemos que ver con esta forma de prisión ampliar diálogo entre actores implicarnos una invitación abierta a la enunciación colectiva si es una muestra del teatro del oprimido entonces los vecinos podían también identificar algunos relatos sobre eso bueno sensibilizar decir algo con y no sobre ellas construir unos otros diferentes y sobre todo desenfocar y mezclar o sea dejar de intervenir siempre sobre ellas que están sobre intervenidas muchas veces para poder intervenir de otras mujeres bueno después esto que les comentaba que en el proceso de traslado hicimos documentos de recomendaciones mantuvimos reuniones con distintos actores y también los vecinos hicieron una concentración en la puerta sobre todo para trazar una cercanía con las mujeres en este proceso como de solidarización con el traslado porque bueno realmente las condiciones si bien en fotos podrían parecer mejores tiene un trasfondo complicado leímos ahí algunas proclamas en esto de unir el afuera y el adentro y bueno ahora antes de venir terminamos esta actividad que organizamos con los estudiantes en este pasaje de intervenir a los otros y intervenirnos de poder identificar como la universidad también está involucrada en los procesos y en los dispositivos de normalización y como a veces estamos muy ocupados estudiando y vamos rapidito a la clase y nos olvidamos quizás de pensar en también las relaciones que componemos entre nosotros mismos entonces nosotros cuando trabajamos de esta forma pensamos que si realmente no pensamos como nos estamos relacionando y como estamos estableciendo nuestras formas de vida no vamos a poder trabajar tampoco sobre lo otro entonces bueno lo que propusimos fue generar un espacio de exposición y diálogo de un pensamiento crítico afirmativo en relación a lo carcelario pero vinculándolo a problemas del encierro a nivel más general y como de alguna manera las producciones universitarias en el contexto neoliberal también funcionan de esta manera como los encierros de alguna manera los producimos y habitamos en la vida cotidiana y queríamos como invitar a distintos actores para pensar eso entonces bueno de alguna manera estuvimos jugando un poco también porque nos divertimos provocando también con esto como la televisión de alguna manera también produce encierros un grupo de estudiantes que trabajaba con el fisodrama bueno entraba en los salones preguntando algunas cosas como en esto de provocarnos a nosotros mismos también y en esto de invencionar las prácticas poder salir de los lugares habituados a los que supuestamente el psicólogo tiene que estar para poder pensar también otro tipo de prácticas que nos ayuden a moverlos se parte de la idea que los encierros no se habitan más allá de los límites concretos de la prisión y en ese sentido las mismas disciplinas y las instituciones educativas pueden pensarse como factores que aportan a la reproducción del encierro en términos de límites para pensar entonces bueno también ahí fuimos trazando algunas redes en esto del pensamiento de red para cortar algunos pasajes habituales y invitar a movernos de otra forma distinta para poder generar trayectos amamos una farmacia también en la puerta para buscar otros remedios posibles porque uno de los temas en las cárceles de mujeres es el tema de la psicofarmacología entonces bueno como cuando uno llegaba dejaba un remedio en la cajita cuando otro se iba se llevaba un remedio de otra persona entonces era esta posibilidad de construir otros remedios que no sean solamente los psicofarmacos y bueno y lo otro que hicimos fue invitar a un grupo de música porque nos parecía que en esto de los aportes no es solamente el conocimiento científico el que nos va a aportar sino que van a haber otras sensibilidades por eso yo traía algunos artistas plásticos buenos fotógrafos músicos o sea como poder ampliar también esas fronteras y constituir un pensamiento que ya no quede solamente en ese supuesto saber científico sino que también lo tiene y hay que valorarlo pero como ese saber puede dialogar con otros en esto de las versiones como podemos generar versiones colectivas desde los distintos saberes un artista plástico nos brindó su obra que eran unos recortes de prensa por el lugar que ocupa la prensa también en esto de poder construir otros titulares distintos a los que estamos habituados a ver y cómo nos relacionamos con esos titulares entonces era se llamaba la obra formas de construir discursos trabajando el tema de los discursos cursivos también de Foucault para poder construir otros discursos y bueno esto implica como una multiplicación porque ya no somos docentes y estudiantes sino que hay vecinos técnicos mujeres niños amigos parejas porque los estudiantes cuando se provocan a sí mismos tienen la necesidad de compartirlos con sus familias entonces eso implica que otros también se estén moviendo o con sus amigos entonces ya somos ustedes nosotros ellas esto se empieza como un pie y bueno por ahí esta invitación de buscar el pueblo que falta pues gracias antes de pasar a las preguntas espero que habrá un saludo